Hola, hoy quiero hablar sobre el liderazgo, pues el liderazgo es el gran reto de hoy en todos los campos de la vida, en la política, en las empresas, en las escuelas y sobre todo en las familias. Si tú eres padre o madre, tienes que entender que tienes la capacidad de ser el gran líder que tus hijos necesitan. Para mí liderazgo es el reto de ser algo más que simplemente mediocre. Es la inspección interna de los talentos, las habilidades, la integridad y tu carácter. Liderazgo es la habilidad de atraer a alguien, pero para atraer gente atractiva, tú tienes que ser atractivo. Luego entonces la parte más importante empieza contigo mismo. Y aquí una de las mejores frases que he escuchado, que dice, trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Pues ser líder es ser algo más que mediocre. Pero ¿cuáles son las características del liderazgo? Primera, sé sabio. Los gritos y la intolerancia nunca pueden ser sustituto de la inteligencia. Sé fuerte. Hay que ser fuerte para tomar decisiones, tener carácter, la vitalidad y la propia salud. Pero veamos algunos refinamientos de estos. Aprende a ser fuerte, pero no grosero. Sé bondadoso, pero no débil. Debes ser lo suficientemente bondadoso para decir las cosas como son, para no andarte por las ramas y poner todas las cartas sobre la mesa. Aprende a ser arriesgado, pero no abusador. Se falta arriesgar para marchar al frente, para recibir los primeros flechazos, para recibir los primeros problemas. Sé modesto, pero no tímido. La timidez es una enfermedad. La modestia es una virtud. La humildad es la distancia que hay entre nosotros y las estrellas, pero reconociendo que somos parte de las estrellas. Sé reflexivo, pero no holgazano. Está bien soñar, pero hay que pasar a la acción. Ser orgulloso, pero no arrogante. Se necesita orgullo en tu familia, en tu proyecto, en tu empresa. ¿Sabes cuál es la peor arrogancia? La arrogancia por ignorancia. Es difícil de soportar, ¿verdad? Y el otro día hubo una frase que me encantaba que decía que es mejor llamarle a la vida singular en vez de trágica. Si le llamamos singular a las cosas que pasan, las aceptamos tal cual son y no las queremos cambiar. Y por último me gustaría algo importante para los líderes. Es entender la regla del 80-20 que seguramente ya habrás escuchado. Que dice que el 80% de la gente hace solo el 20% del trabajo. Y que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Luego, como líder, debes de aprender a pasar el 80% de tu tiempo individual con la gente que valga la pena con tus líderes. Y el 20% de tu tiempo grupal con el resto de la gente. Espero que te hayan servido estas reflexiones. Gracias. Gracias.